En lo personal, el haber estudiado en Inmodae me abrió el panorama del mundo artístico y del mundo de la moda a través de todos los contactos que pude hacer. Gracias a Inmodae hice una pasantía en Google Fashion donde fue una experiencia muy buena. Allí conocí mucha gente influyente del medio con los cuales estoy trabajando hoy por hoy. Hola, soy Fer Castelo, soy socia y fundadora de Stylist Club junto con Yorela. Mi experiencia en Inmodae fue increíble porque desde hace un par de años tenía el sueño de poner mi propio consultor en imagen. Inmodae me dio las herramientas para poder aterrizar este negocio. Así como me dio la oportunidad de conocer grandes personas que hoy se convirtieron en grandes amigas y colegas. Les súper recomiendo esta escuela, para mí la mejor. Yo siempre dije, Inmodae es más que una escuela, es una generadora de sueños. Inmodae es la primera escuela de negocios de moda en México, donde aplicamos un modelo innovador y pionero procedente de Europa para formar a los jóvenes talentos de México. Generalmente en México hay muchas escuelas de diseño muy buenas, pero se enfocan mucho en la parte de diseñar, de patronaje, corte y confección, etc. Toda la parte creativa. Inmodae viene a implementar toda la parte de negocio. Surge de la necesidad en México de dar una respuesta a un mercado emergente y nuevas oportunidades en cuanto a emprendimiento en el sector de la moda. Y generar lo que son vínculos empresariales y formativos con Europa y en específico con España. Para mí Inmodae definitivamente es como una puerta que abre todo un panorama para descubrir todas las posibilidades que podamos tener dentro del mercado de la moda en México. Realmente guiado por profesionales y expertos dentro de ese sector y que es un servicio personalizado, lo que me ha ayudado para mí a completamente descubrir y desarrollar mis objetivos. Es un proyecto que nace de una pasión, de tres emprendedoras.